¡Hola! 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 Anunciamos en Facebook los Juegos Olímpicos, vamos a tener toda la cobertura, va a estar increíble, es la primera vez que lo hace el canal, por lo mismo es la primera vez que lo hago yo, son mis primeros Juegos Olímpicos, estoy emocionada, yo voy a estar en un programa en la noche de 9 a 11 todos los días para que nos vean, obviamente vamos a platicar pues de lo que pase, va a haber expertos, va a haber, yo voy a estar buscando, bueno es lo que quiero, tengo muchas ganas de estar buscando como todo lo que vaya a pasar en internet y así, van a ser los primeros Juegos muy, con muchas redes sociales, o sea, hace 4 años si había Twitter, si había Facebook, pero ahora está también Instagram, está Snapchat, está durísimo, entonces creo que van a ser unos Juegos Olímpicos bien divertidos respecto a redes sociales, está padre ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más quieren que les platique? ¿Les gustan las notas que pongo en Girl Squad que hoy se publicó aquí en Facebook? No sé, de repente me gustaría que ustedes me dijeran como, ¿qué más se les tocaría? A ver, ahora que arranque la NFL, vamos a estar poniendo muchas cosas de NFL, este, de hecho los jueves hay una columna de NFL, pero bueno, ahorita no hay tanto tampoco mucho de lo que hablar, cosas como de, pero la verdad ahora que arranque va a estar bueno, todo lo que vamos a poder meter ahí de NFL, va a estar chido, este, trato de meter de WWE, pero de repente como a ustedes no les gusta mucho, pero yo siempre voy a meter de la WWE. ¿Qué tal yo? Ayer el draft estuvo increíble, estuvo bien bueno, estuvo muy emocionante, muy rápido, pasaban muchas cosas, muchas separaciones, este, creo que se va a poner bastante buena la WWE, ahora otra vez con este formato, y además el domingo es barro, no se lo vayan a perder. Estaría increíble que le hiciera un Facebook Live cuando estuviera Battleground, ¿no? Eh, mando saludos a Armando Arredondo, Garciano Serrano, Mauricio Solveig, Carlos García, Carlos Contreras, a todos los que están entrando les mando muchos besos y muchas gracias. José Martínez, es que las letritas no las puedo ver, Camilo Amaya, Jorge Antonio, Rogelio, César, Maravilla, Jorge Gómez, les mando besos muy grandes, gracias a todos los que están entrando, ya somos más de once mil. Y estaba pensando, ahorita con lo que empecé a hacer como de la página de Girl Squad y de Noticias, como que empecé en lo que sé, y tengo muchas ganas de hacer muchísimas cosas, tengo muchísimas ideas, y creo que voy a hacer cosas, obviamente en internet, que les pueden gustar, entonces estoy muy emocionada de todo lo que viene. Y yo espero que les gusten, y que sigan entrando a la página, y que les sigan dando like, y que les den retweet, y todo eso, de veras, gracias. Siempre es, siempre es bueno, siempre está increíble tener un contacto también con ustedes. Entonces, Ricardo Juárez, te mando un saludo a ti, y a tu niño, a tu hijo, que me están viendo, Omar Gutiérrez, Fularito González, les mando saludos a todos, hoy qué van a hacer, hoy es miércoles, pues miércoles no hay mucho todavía, ¿no? Como que, ahora sí que como es la mitad de semana, está un poco de extrajera, y ahora que va a ser lunes y martes, WWE, los jueves pues ya va a haber NFL, en muy poco tiempo, en menos de dos meses. Pues ya los viernes ya hay partidos de fútbol, sábados igual, domingos repleto de NFL, híjole, pues los miércoles sí son, o sea, al menos ya cuando llega la Champions, pero ahorita no hay nada que ver, ya por eso tengo hambre, y eso nunca ayuda. ¿Qué más? Díganme qué más, díganme qué quieren ver en la página, qué artículos son los que más les gustan, qué es lo que les gustaría que hiciéramos, si hubiera alguna cosa como más interactiva con ustedes, escríbanme, díganme, no nada más, saludos, ¿no? Saludos a Antonio, a Ale Hernández, a Benjamín, a Carlos, a Josh, a Cristian Vargas, a Alex Turner, a, y me morí la boca. Les mando saludos a todos, aquí estoy, después de trabajar, este, les digo que vienen cosas increíbles en Fox Sports, vienen cosas increíbles en los Olímpicos, vienen unas cosas increíbles después de Olímpicos, vienen cosas increíbles en la página de Internet, este, vienen cosas súper chidas, pero a mí me gustaría que también ustedes de repente me dijeran como, qué les gustaría ver, qué les gustaría hacer, y todo eso. Mañana tengo un shooting, tengo unas fotos, y igual y mañana les hago un Facebook Live rapidísimo, mientras estén en la sesión de fotos, este, no les puedo contar mucho, no les veo, no les veo nada, son fotos para mí, para las redes, para hacer como cositas, pero yo creo que van a estar chidas. Les mando saludos. Y dos a todos. Es que no, una que no veo, los nombres están como muy chiquitos, y acuérdense que yo estoy siedad. Y otra, ¿qué tienen planeado para los, para las Olimpíadas, para los Olímpicos? Muchas cosas. Los tres canales, el de Fox 1, Fox 2 y Fox Sports 3, van a estar llenos de cosas de Olímpicos, obviamente con las narraciones, con todas las disciplinas, todas, todas, todas las vamos a tener en Fox Sports, y nosotros vamos a tener un programa en la mañana, con Fernando Schwarz y con Valmarín, vamos a tener uno en la tarde, como un poco Central Fox, Olímpico, y en la noche va a haber uno que se va a llamar, si me queso me está viendo, me va a matar, porque no puedo decir mucho, pero se va a llamar Fox en Río. Y en ese, va a ser en la noche, de 9 a 11, con todo lo más relevante que pasó en el día, y ahí, pues voy a estar yo, debe estar en su servilleta. Ya no les puedo contar mucho más, porque si no, si me van a dañar. Y aparte, simultáneamente, en Fox 3 va a haber otro programa en la noche también. Entonces, la verdad va a haber una gran cobertura, este, con grandes expertos, va, ahora sí, yo les puedo decir, que va de lo más importante en el mundo del entretenimiento deportivo, del periodismo deportivo, van a Fox, van a Río, van a estar en estos, en esta cobertura de Juegos Olímpicos en Fox Sports, para que lo vean, para que no se lo pierdan, y pues en la noche, pues ahí voy a estar yo, para que me echen porras, ¿no? Para que vean qué tal, qué tal lo voy a hacer. Los partidos de la selección mexicana, si los va a pasar Fox, sí los vamos a pasar Fox, se va Raúl, se va el ruso, se va Rubén, y van a estar ahí transmitiéndolo desde Río, para el mundo, para todos ustedes. Miguel Paz, oigan, ya me siguen en todas mis redes sociales, ya saben, Facebook, ya lo saben, bueno, de hecho me están viendo, síganme, y espero que les gusten todas las notas que hemos estado metiendo, mi página que es girlsquad.mx, mi Instagram, jimena.sánchez.mx, dice que mi conexión es inestable, ¿qué está pasando? También, este, Instagram, jimena.sánchez.mx, y mi Snapchat, jimena.sánchez.mx, y mi Instagram, y mi Facebook, jimena.oficial, para que me sigan en todo. ¿Quieren conocer a Pancho? Es un chihuahua, pero es gordo, veanlo, de hecho hace como si fuera, uy, como si fuera un club, o algo así. Este es Pancho, 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 saluda Pancho, es un chihuahua gordo. ¿Y qué más? Estuviste ya fuera, ¿verdad? Trae lodo, guácala, a ver. Eh, yo creo que los que dicen grosería, sí, son tan vulgares y así, digo, es su naturaleza, seguramente eso escuchaban en su casa y todo eso, pero, o sea, sácate una chichi, o sea, no me la voy a sacar, ¿cuándo me la has sacado? O sea, ¿cuándo? Una cosa es traer escote y así, otra cosa es, o sea, entonces, eviten sus comentarios estúpidos, y voy a hacerlas a decir a su mamá o no sé a quién, a sus hermanas, no tengo ni idea, a mí no me educaron así. Y bueno, les vamos a saludar, Carla Hernández, le mando un saludo a su esposo Omar Martínez, G, J, Z, Esteban, hasta Guanajuato. Oye, en Guanajuato va a llegar la WWE, el 27 a 28, van a estar en Puebla y en Guanajuato, de hecho, yo ahí tengo ya a los ganadores porque hice un concurso, pero vayan, vayan, en León, ahí voy a estar yo, va a estar Verónica, vamos a estar las divas, de hecho, estamos armando a ver si podemos hacer algo con el Club León, con la Fiera y la WWE ahora que vayamos. Yo creo que va a estar increíble, toda la gente de León, toda la gente de Puebla, vayan y nos vemos ahí en este evento que es el próximo mes, el 28 de agosto, la WWE, y vienen los mejores, o sea, viene Seth Rowling, viene Roman Reigns, viene los Lucha Dragons, que de hecho, ayer ya los separaron, unos se fue a Roy, el otro se fue a SmackDown, pero van a estar Lucha Dragons juntos. ¿Quién más va a estar? ¿Quién más va a estar? Va a estar Sasha Banks, la jefa, que yo soy muy fan de ella. Va a estar, no sabemos todavía si va a estar New Day, decían que sí, todavía no sabemos bien, todavía no está como Billy Roster, va a estar... ¿Quién va a estar? Obviamente, creo que Alberto del Río viene, viene el patrón, viene Seamus, viene Charlotte, va a estar increíble, entonces, neta, neta, vayan comprando sus bolitos y todavía no los tienen, en León y en Puebla, y más adelante, en Diciembre, van a estar aquí en la Ciudad de México, en Monterrey y en Mérida, y obviamente, yo también voy a estar ahí. Saludos a Piedras Nuegras, Coahuila, a Dayron, Pulido, a Crack Kerin, Antonio Olvera León, Jonathan Samir, Duco, Junior Domínguez, Andy Vargas, les mando muchos saludos, les mando muchos besos. Gracias por entrar, y bueno chicos, ya me voy, tengo mucha hambre, me tengo que ir a comer algo, les prometo que el domingo, mientras esté SmackDown, les hago así rapidín un Facebook Live, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más. Saludos a todos, Carlos Fermín, Max Reyes, José, Gangarilla, Brian Antonio, Antonio Macías, Roberto Ríos, Josie, Madrigal, Aarón Uriel, muchos, hasta Phoenix, les mando muchos saludos a todos, Alejandro Sala, besos a Luis Phillips, a todos les mando muchos besos, muchos saludos. Síganme escribiendo en Facebook, que yo trato de leer los comentarios, algunos muy corrientes, algunos, las poesías tampoco me gustan, no creo que me gustan, no me gustan sus poesías, pero las debo, las debo a veces, a veces las borro, y a veces las dejo, cuando me dan mucha risa. Y nos vemos el domingo, y les prometo que este fin de semana les hago el video de la apuesta que perdí contra Verónica, que me tiene que dar unos globazos de agua. ¿Va? Bueno, les mando un beso grande, porque ya me estoy quedando sin pila, y porque ya no tengo nada que decir. Escríbanme en mi Facebook, escríbanme mucho a Facebook, les mando muchos besos, que tengan bonita tarde, disfrútenla, hoy no hay mucho que hacer, es un miércoles un poco aburrido, pero, ay, de hecho, hoy es el juego de ida de la final de la Libertadores, digo, algo que les guste el fútbol, ya no son muy fans del fútbol, pero sí, para quien quiera verlo, van a estar ahí en las pantallas de Fox Sports, el juego de ida de la final de la Libertadores. Les mando un beso grande, muy muy grande, los quiero, y pórtense bien, yo no voy a pedir algo de comer, o sea que, ¿qué me recomiendan comer? Ay, oiga, una pregunta, me regalaron este balón, que está increíble, como retro, del Real Madrid, de 1902, y está bien chido, y lo quiero, ah, este día que vengo les voy a enseñar mi salón de la fauna, tengo buenas cosas de deportes, y lo quiero inflar, pero, el pivote este con el que se infla, ¿dónde lo venden? Díganlo, por favor, ahí están llegando todos los corazones, no quieren salir los corazones, ¿dónde venden el pivote este de...? Bueno, ahí me avisan, les mando muchos besos, les mando muchos besos, que tengan bonita tarde, se portan bien, y nos vemos el domingo, bye.